Here comes the bass Señoras y señores, sean los seres bienvenidos a un programa verdaderamente especial la noche de hoy Here comes the bass Estamos en Ciudad de San Pancho La Presencia de la Máquina Pancho Bueno, mis hombres, hoy queremos invitar a los señores de Dios hasta el próximo día, mi vida es el 29 de junio en el Salón FBI La música de sonido, si por ahí mi compadre el Mayim, la música de Guerrero Sonido de Seu y mi padrino el Bonico, Acaso, La Voz Nosotros también los estamos invitando para el próximo día viernes Que regresamos precisamente ya al Salón Cosmos 2000 Claro que sí Tenemos la presencia del indomable Marisol El caballero Víctor Pérez Y Sonido Pancho te invito el día viernes en el Salón Cosmos 2000 El día sábado nos tenemos completamente gratis allá en el rumbo de San Juan de Aragón Para la gente que guste estar con nosotros completamente gratis nos vemos allá en el barrio de San Pablo en San Juan de Aragón Estamos de regreso en los bailes de Carnavales de Aragón, señores Y bueno pues estamos adelante mientras tanto con música porque ustedes nos están acompañando y estamos recibiendo ya a toda la bandota que está presente con nosotros aquí en este programa Y que mejor vamos adelante con música porque precisamente llegó el momento de bailar todos los temas dentro de la música, dentro de lo comercial porque ustedes ya lo están viniendo a venir Y por parte de Sonido Pancho estamos para complacernos aquí en este lindo programa que regresamos en el aniversario de DJ Dance, el show valente, el sonido la clave hoy en esta noche súper especial Así es que vamos a la salsa, señores, estamos comenzando a bailar Señoras y señores, te ponemos sabor al sabor, una salsa de Venezuela para ti Oye como dicen Adelpa Mejado Misal, Colonia Obrera A Luis Merez me dijeron no Para Dios, a Gustavo y a Eduardo Estos desmadrosos de la verdad ¿Cómo dicen? Estos chicos de negro, sacose y zapalata Siempre decimos pancheros Guachizo de corazón Todita la ciudad camina de la Ese jamón es donde quiera que se encuentre Y la bata de casitas Llegó sonido sabroso de diario Desde el abelito Juárez Mira como dicen Llegó la familia Álvarez La bebida te ha gastado Las rodillas de bailar y caminar Como dicen Llegó la menos elegante Llegó sonido de estudio Un saludo Pa' que baile rumba buena Vaya con sabor Se lo dije a Cristina Llegó la misma dimensión latina Sonido, sabor y rumba Porque toca 100 chingones Ándale ¿Cómo dicen? 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 Ahí te lo dejo Pa' que goces Estamos iniciando señores Aniversario digital Sonido de sonido la clave La dimensión latina Llegaron las chingas 33 Llegó mi gente de Ciudad Lago Hoy Ese vengo sin la gente de la Colonia Maravillas Aquí siempre Mira como dicen Puro deporte Puro deporte Eso que historia Mira como dicen Mira como dicen Este cachón Te abagabundo Este cachón Te abagabundo Este cachón Te abagabundo Este cachón De la rumba buena De ya Ese hoy El güero El dripper Luis Siempre con el cabrón De te pito ¿Cómo dicen? Vaya con sabor Y con Gerardo Y sonido Sonolux Esta noche Para que bailes rumba buena Te voy a dar Voy en especial Para La gente De la dimensión Felicidades Es su aniversario Hoy Sabor De la dimensión De la dimensión De la dimensión Pancho Saludos Saludos de especial Para Víctor y el bebé Esta noche Bienvenidos Pancho Saludos de especial Saludos de especial Ahora con sabor Llegó todo mi bandota El patín de perones Tiene en blanco Ese chaquetín Casitas Saludos Saludos de especial 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 Pero ahora mismo Mira, mira Vaya con sabor Por los hermanos clones Llegó Sonido Costello Esta noche Y dice Ahora Por el puro placer Ahí va Como dice Andrés Chichito Vinales Sonido en la clave Sentiste me yo Ahí va Como dice Buen sabor Bancho